Señor Beltrán, ustedes por qué no se hacen también un propósito de que si usted monta un conductor, usted debe saber qué hace su conductor, pero cómo me van a decir que no, cómo me van a decir que ustedes no saben si el conductor les deja tirada la ruta, si el conductor, perdónenme la expresión, no se le da la gana de llegar al topacio a las 7 y media de la noche, si el conductor no va allá a las goleas campestres, después de las 8, claro son los operadores, venga, ahora que la cultura ciudadana, si el ciudadano está mal acostumbrado, pero quiénes son los primeros, porque el ciudadano quiere que saque la mano en la puerta de la casa y ahí le pare la buseta y que lo deje en la puerta de la casa, pero quién es el que para, quién es el que se atraviesa como lo vemos todos los días en la quinta con 10, atravesado en el pleno cruce o en la quinta con cuarta en pleno cruce, quién es el que se atraviesa, no es el conductor o es el peatón, es el conductor, y si yo como peatón me paro a coger la buseta donde no es, porque el conductor no me para más adelante, yo tengo que correr unos pasos, entonces háganse ustedes también ese propósito, a cargo de quién debe estar la responsabilidad, a cargo del operador, quiénes son los operadores, las empresas, pero en este momento la operación la tiene la alcaldía, en las empresas hay supervisores, hay controles quienes deben hacer cumplir los manuales del reglamento de trabajo, y eso es totalmente cierto, finalmente cuando uno replica contra los conductores, a los propietarios que finalmente somos los que pagamos esto, somos demandados porque al echar un conductor por no cumplimiento de horarios, por accidentes, los jueces de la república, esto es un problema bien grande, finalmente terminan demandando a los propietarios y nosotros tenemos que hasta caer en la quiebra por demandas de conductores, demandas millonarias, y usted va a los salones donde educamos los conductores en pico y placa, en contrautor por ejemplo, allá tienen que ir a preparación, y es un discurso repetido, entonces ahí sí, pues no se nos puede salir de la mano, pero sí tenemos que ser más estrictos en el reglamento, el conductor que va chateando todo el recorrido, y que va tomando tinto y está prohibido en el código de tránsito, el conductor que saca los dos mil pesos y se lo pasa al control, para que no lo cuelguen, no cuelguen la cartulina, se de una persona que aquí compró todo el sistema, creo que se quebró ese señor, era un empresario grande del transporte y se quebró, de aquí, del Tolima, se quebró y tenía todo montado, que para el tema del recaudo y el control, el GPS, porque no funciona el tal GPS, porque no lo han querido poner a funcionar el GPS, nosotros funcionamos con GPS, pero no ha habido unidad de criterio, y ahí es donde tienen la talanquera, no permiten, porque hay que esperar la implementación de ese por parte del gobierno. Carlos, le agradecemos estar aquí a través de Cotocomé, perdónenme, pero yo al igual que por ejemplo que Marcela, que es la que viene aquí a hacer los servicios generales, al igual que tantas personas, todos los que trabajamos, porque es que nosotros no tenemos buceta tampoco, ni avión, ni helicóptero, nos transportamos como podemos, al igual que ellos, todos estamos sufriendo esta situación, ustedes solucionen. Y me alegra mucho que nos digamos las cosas así, porque es parte del mensaje que tengo que llevar también a los gerentes y a los mismos conductores, porque ellos son muy olímpicos y realmente están jugando. Se me hace que, perdónenme, los gerentes están haciendo lo de la oreja gacha y lo están poniendo a frentear a ustedes. ¿Usted es hermano del gerente de una empresa de transporte? Era, hermano. Entonces ellos por qué no ponen, ¿cómo así que era? No es, ya no es gerente de la empresa. Ah, bueno. No es, ya no es, ya no es gerente de la empresa.